Son de una empresa, están coartando la libertad de poder denunciar algo que nos corresponde como sociedad, más allá del sindicato, más allá de que estamos docentes, debemos denunciar esto. ¿Sabés qué me impactó? Que ustedes conocían a todos los niños, estábamos llegando y los vinieron a saludar prácticamente todos. Pero son los jóvenes que cumplimos todos, sí. O sea, trabajan con esta escuela. Sí, pero no sobre la escuela. Nosotros venimos desarrollando esta tarea de recorrido en la colonia desde hace años. Se profundizó cuando en el 2014, con las lluvias, con las inundaciones, empezamos a recorrer. Y no todos los estudiantes son de la comunidad educativa de la 154, ¿viste? Son de la colonia, son habitantes de acá y entonces nos conocemos, hay un respeto construido en el hecho de decir que, bueno, ahí vienen las maestras otra vez y siempre tratamos de estar, de acompañar. Y más ahora en esta situación en la que las escuelas no están funcionando como institución, ¿no? No están desde la presencialidad, entonces hay, qué sé yo, una tarea desarrollada que nos ha permitido construir cariño. Este poder comprender la situación en la que están viviendo y por qué vienen acá, ¿viste? Yo me quedé helado con lo de las mamás. O sea, yo vi a dos, dos chicas con bebé a UPA y no... Tremendo. Y no, ni hay un resguardo, nada, ¿no? No, 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 eso es lo más indignante, que nos están sacando de un lugar porque le molesta que haya una cámara filmando. Pero no le molesta a una mamá con un bebé a UPA revolviendo la basura. Qué loco, o sea, si ustedes, o sea, nos mandábamos los tres a clasificar, pasábamos. Claro. Sí, 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 sí. Que eso era lo que le... No necesitábamos ningún tipo de permiso. El predio estaba abierto para nosotras, para que lleguemos adelante esta tarea. O para tirar basura, o para tirar basura, porque mientras estábamos discutiendo llegaban camionetas, que sabemos que no son de la zona, a tirar basura y esperando a los chicos, las chicas, ese momento, digamos. Es indignante ver cómo se ponen la camiseta de una empresa en donde no ganan nada, ni siquiera sacan, ponele un beneficio propio, nada. La verdad que es lamentable que tengamos que pasar por estas situaciones. Sabés que estos días, bueno, mientras ustedes están, yo voy a tomar ahí de lejos, estamos viendo los camiones. Sí. Vamos a hacer ahí un zoom también de los camiones, la bandada de palomas. Y claro. Por lo menos yo encontré a cinco chiquitos, 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 peticitos, o sea que no deben pasar los ocho o nueve años. O sea, nueve, sí. Y yo vi a dos mamás, ¿no? Con los bebés a UPA. Bueno, la pregunta, y fuera de toda indignación, porque de última el pibe, nada, viste, es una anécdota esto y no, no. Claro. Sí, sí, sí. Ustedes se han bancado represión, o sea que esto es... Sí, no, no, no. Pero me refiero, ¿cómo te entra tanta injusticia en el cuerpo? Entra en el cuerpo, porque uno, uno, esto, está la torre de Fracking. Cuando veníamos caminando, veníamos en los autos, que tardamos por lo menos, no sé, 40 minutos hasta que entramos. Sí. Pasás por, para lo que no son de Neuquén y están viendo esto, por toda la... No sé si nos puteó o nos saludó. No, 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 es cualquiera, va a ser. Todas con conexión satelital, todas con energía solar, plasí, había, mirá, estoy con energía solar. Y golpe esta. Y de vez, claro, y del fondo están las torres de Fracking, cuando nos paramos, que no crece y se va a alcanzar a ver, están las torres de Fracking. Entonces, nada, esas reflexiones, ¿no? Esa, esa, ese cuestionamiento también desde el punto de vista ético, moral, del pueblo humilde, de las mamás laburantes. ¿Cómo te entra tanta injusticia en el cuerpo? Yo, la verdad que no tengo por qué enojarme con el pibe, pero... No, no, no. Qué loco que le digas, che, hay dos mamás ahí, andá, qué sé yo, llévales agua, preguntá de qué. Ah, no sé, uno, es tremendo. ¿Esto pasa todos los días? Sí. Sí. Y vos fijate que cuando les hablamos sobre el proyecto que tenía la empresa en el tema de la clasificación, en el generar empleo para algunas personas de la colonia, porque no van, obviamente, no van a alcanzar los puestos laborales para toda la comunidad. Cuando le denunciamos en la cara el tema de que ni siquiera esos trabajadores están llevando adelante su tarea en forma digna, con los recursos, por lo menos, para poder trabajar, y más en este contexto de pandemia, es como que se descolocó, ¿no? Porque el discurso que él tenía de la empresa que cuidaba, que preservaba, que ponía el cerco, que esto, que el otro, se sintió ahí como desbordado, ¿no? Yo, la sensación que me da es que la colonia viene históricamente, ¿viste? Peleando contra las condiciones de desigualdad. Primero por las tierras, después por la luz. Claro, esto es todo colonia rural Nueva Esperanza, O sea, que son todas tierras destinadas a la producción. O sea, la gran mayoría de las familias ha luchado mucho para tener las tierras, regularizar la tenencia de la tierra, tener luz, agua, y es como vos decís, todavía ellos no logran tener agua tratada, agua potable, ¿no? A muchas familias nuestras les llega el agua que les trae el camión y se las deposita en tanques, en botellas, en lo que tengan para poder consumir el agua y tenerla para el riego también, ¿no? Entonces, es eso que vos marcás, como un Estado que cuenta con recursos tan potentes como el petróleo, que genera tantos ingresos, a metros nomás, tiene familias que están viviendo de la basura, ¿no? Claro, yo creo que es como una legalización de la codicia, digamos. Exactamente. Una vez, viste, la energía solar y en el frente de la mamá a la que le entregaron las pelucas a las nenas, todo viviendo en la chapa, ¿no? En el frente un chabón que nos miraba también un guardia, súper tecnología, las camionetas estas que ya andan solas, energía solar, cuando nosotros estamos grabando con un aparatito que se conecta por Wi-Fi para mandar la señal, entonces el celular graba las... Yo mientras les cuento voy grabando ahí los camiones. Graba la señal, necesita registrar el Wi-Fi. Todos los Wi-Fi de la empresa, o sea, están todos conectados a satelital. Acá que no hay ni señal de celu. Ellos tienen internet satelital, energía solar, toda la mayoría. Y después ves esto, ¿verdad? Yo les hago esta lectura a ustedes como para que me den su impresión. Creo que eso es sostenible por esto. Tal cual, tal cual. Y todas esas empresas que tienen servicio de internet y que estos pibes que están en el basural ahora no tienen un servicio de conectividad para poder, en esta época de pandemia, poder estudiar. Conectarse con sus docentes. Están acá, están en este predio de donde nos sacaron. A metros. A metros de donde pueden estar estudiando, tener algún contacto con la escuela en este tiempo de cuarentena. Porque acá, la cuarentena, el gobierno se ha olvidado que hay pibes acá de la escuela en épocas de pandemia, de confinamiento. Acá no hay ningún control sobre nada. No, 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 obvio. De hecho, esa familia donde les llevamos las pelucas, esa familia en este momento está con quilombo con el Estado porque esos predios se los quieren quitar. Ese guardia que nos miraba es porque nos están controlando a esas familias que están haciendo amenazadas de desalojo, siendo que viven hace 10 años acá. Contame de eso, ¿es una mamá con las tres nenas? Son dos familias que han resistido el desalojo. Esas tierras pertenecen a... O sea, van a ser lo que vendría a ser el destacamiento policial, el edificio. Son hectáreas que pertenecen a la policía. Entonces, esas dos familias que estuvieron antes de que estuviera el destacamento, que soportaron la inundación, esa fue la zona que más... Esa es la inundación del 2014, ¿es? Sí, la inundación del 2014, el agua nos llegaba a nosotros, había un metro de agua y de barro. Esas familias en el medio tenían unas maderas y arriba de eso estaban. Cuando nosotros vinimos los docentes a recorrer, ellos estaban aislados en el medio de las hectáreas, no tenían nada y nosotros para ingresar, obviamente nos embarramos todo. Ellos vienen resistiendo todo eso, haber perdido su hogar. A lo de ellos todos los días, sí. Claro, haber perdido su hogar, el hogar que habían construido hasta ahí. Y ahora el Estado los quiere sacar para que la policía pueda tener todo ese predio para ellos. Son dos familias las que quedan, dos familias de nuestras estudiantes. Ambas familias tienen tres hijos, tres hijas. Son muy chiquitas. Están escolarizadas, van a la escuela. La mamá ahora inclusive nos decía que acaba de gastar 300 pesos para imprimirle unas hojas con actividades a una de ellas. Imaginate lo que va a significar para esas familias el destierro. Que otra vez los vuelvan a sacar, que otra vez los vuelvan a correr del lugar que habitan, del lugar que quieren. Ahora ampliaron, una de esas familias amplió. Y con lo que le costaría también al Estado o a quien tenga que tomar en cuenta eso, tomar una decisión inmobiliaria, digamos. Tal cual. Decir, bueno, mirá, vamos a hacer esto. Esto es a cambio de esto, para que estén bien. Exactamente. Cómo van a estar acá. En una provincia, la mejor provincia del país. Nunca nos olvidemos que esta es la mejor provincia del país. Que aparte se ufana de tener una de las primeras tomas VIP, ¿no? Tal cual. Donde vive el gobernador. Donde vive el gobernador. Tal cual. Tal cual. Bueno, chicas, yo no salgo más con ustedes. No, no. Te íbamos a invitar, la próxima vez pedimos permiso. No, no, está bien. Qué loco, o sea que yo me metía con una camarita de esta chiquitita y entrábamos, no nos decían nada. Tal cual. El tema es el que no salga, que no... Es tremendo. Es tremendo, ¿eh? No sé, me da un poco de cobro el ojo que tuviera que hacer este laburo. Sí, ¿no? Yo en ningún momento que te digo te vas a dormir tranquilo. Sí, yo no sé si pobre. No, bueno, uno... No, no quiero focalizar en él, pero flasheo con eso de que molesta un montón que venga y saque una foto. No, no, no molesta porque si hubiésemos entrado para estar ahí con los pibes y las pibas no pasaba nada. No, no. Si hubiéramos entrado a trabajar y no a evidenciar o a denunciar la situación en la que la colonia está siendo sometida durante años, durante años, una pobreza estructural que el Estado no entiende que tiene que empezar a revertir, porque son familias, son familias nuestras, es nuestro pueblo el que está acá, el que paga los impuestos, ¿entendés? No tienen ni siquiera el acceso a un colectivo de forma más, ¿cómo te puedo decir? Más continua, ¿no? El recorrido del colectivo está cada hora, cada tres, cuatro horas, creo que está cada cuarenta minutos ahora. No tienen acceso directo al hospital Heller, dan toda la vuelta, ¿viste? Por el centro. Entonces vos decís... No, este es... Ha sido... Mirá, mirá cuánto hay. Nada. Entre el basural y esto, no hay nada. Dos años tiene el basural. Todavía le quedan dos años. Y después lo van a trasladar. Y muchas de nuestras familias, al estar la pobreza estructural tan arraigada, muchas de nuestras familias van a seguir ese basural cuando lo trasladen a kilómetros. Les voy a cambiar el... Ustedes que son docentes me van a corregir. Yo diría una pobreza planificada. Bueno, exactamente. Sí, sí, sí. Porque si lográs tener energía solar acá a menos de 50 metros, internet satelital, y tenés una mamá con tres nenas viviendo en una chapa. Sabés que sí, porque yo estaba revisando. Nosotros en un momento hicimos un programa de radio, ¿viste? En el que llevábamos los testimonios de los primeros pobladores de la colonia, ¿viste? Y un vecino nos comentaba que él está viviendo alrededor del basural desde el año 73. ¿Viste? Entonces, y vos decís, bueno, te pones a pensar cuántas familias finalizaron sus estudios. ¿Cuántas familias pudieron realmente dedicarse a la producción? ¿Cuántas hoy son los dueños de las tierras? Porque ellos han resistido acá y hoy ves predios que son hermosos, pero no son los primeros dueños. Es una plusvalía, ¿no? De la tierra, porque es toda una mercantilización. Sí, sí, sí. Que han vendido y que se han metido ahora con la ruta nueva y todo esto. Los inmobiliarios les compran los terrenos que dentro de un par de años van a valer fortuna y ellos se corren más al oeste, más al norte, se corren más a la meseta y es una cosa de no terminar. Y es planificado, Pablo, tenés toda la razón. ¿Sabés por qué? Porque si no, ellos garantizarían... Cada año las escuelas de parque sufrimos la problemática del transporte para que los nenos y las nenas vayan a la escuela. O sea, donde tocás está todo planificado para que sea así. Exactamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.